era un secreto a voces la próxima pelea de Robéis y Ramírez ya conocíamos el rival Jesse Magdaleno ex campeón mundial conocíamos también la sede Madison Square Garden de Nueva York conocíamos quién iba a estar en la pelea estelar de esa velada Basilio Machenko conocíamos que Robéis y Ramírez iba a estar en la co-estelar todo eso se había filtrado era un secreto a voces pero hoy el propio boxeador se encargó de hacer su próxima pelea oficial ahí en sus redes sociales cuando ponía un mensaje que vamos a ver aquí vamos a ver aquí para que no haya trucos lo que ponía Robéis y Ramírez en sus redes sociales aquí yo se lo voy a poner él anunciando su próxima pelea contra Jesse Magdaleno una de las figuras con más proyección en cuanto a los boxeadores profesionales cubanos claro que sí el muchacho de 28 años el doble campeón olímpico y sí, esa noche en el Madison Square Garden de Nueva York en el regreso de Basilio Machenko subirán dos medallistas de oro en Juegos Olímpicos en dos ocasiones así que entre Robéis y Ramírez y Basilio Machenko hay cuatro medallas de oro en Juegos Olímpicos pero vamos a ver el propio Robéis y Ramírez lo que ponía ahí en sus redes sociales aquí está antes de meternos en materia aquí está gracias señor director el mensaje de Robéis y haciendo su combate oficial feliz de regresar al icónico Madison Square Garden el 29 de octubre frente al ex campeón mundial Jesse Magdaleno en el combate semi estelar de lo que marcará el regreso al ring del gran Basilio Machenko a quien admiro y considero uno de los más grandes talentos de todos los tiempos poco usual tener a dos doble campeones olímpicos juntos en una misma jornada para mí es un honor hashtag el tren Ramírez eso es lo que colocaba el propio Robéis en sus redes sociales octubre 29 ¿qué les parece? buena pelea Jesse Magdaleno un ex campeón mundial el hombre que en el 2016 derrotó a nada más y nada menos que a Nonito Donner ustedes recuerdan ese combate 2016 wow que rápido pasa el tiempo ese triunfo tremendo de Jesse Magdaleno sobre Nonito fue en Las Vegas se proclamó aquella noche en campeón super gallo de la organización mundial de boxeo decisión unánime frente al filipino en aquella noche que se mostró con una rapidez tremenda y un mejor boxeo que Nonito llevándose entonces ese título mundial después de eso él encajó su único revés el único que tiene en su palmarés en el 2018 cuando perdió contra Isaac Dobó derrotó a Rico Ramos en el 2019 de edición unánime ese mismo año a Rafael Rivera también por knockout técnico en el 2020 a Jennifer Vicente en el 2021 pelea en el 2022 este año el 21 de mayo contra Edivalencia Mercado también por decisión unánime 29 victorias una sola derrota 18 veces triunfos por la vía del knockout muchacho de 30 años dos años más solamente que el señor Robéis y Ramírez y Robéis y Ramírez regresa al mismo sitio que peleó su combate anterior contra Abraham Nova nunca antes había peleado en el Madison Square Garden de Nueva York pero llegó aquella noche contra Abraham Nova y le apagó las luces a ese muchacho con más alcance con más estatura con cara de de mano con esa barba copiosa que asustaba pero bueno el que no se podía asustar y de hecho no se asustó fue Robéis y Ramírez con ese knockout tremendo logrando su victoria 10 su décima victoria en fila con ese apagón de luces todavía tenemos muy fresco ese combate en nuestras mentes 18 de junio y anteriormente también había peleado el 26 de febrero en Escocia contra Eric Donovan así que fíjense esta va a ser la tercera pelea del año para Robéis y Ramírez este 2022 tratará de cerrarlo por todo lo alto por la puerta grande por la puerta de los campeones febrero va a Escocia y le apaga las luces a un invicto a Eric Donovan delante de su afición ahí era el chico de casa nocado tremendo que clase de golpe le dio al hígado que no se pudo recuperar Donovan del mismo febrero y entonces la última contra Abraham Nova igual un knockout de los mejores de este año 2022 así que tratando de cerrar por todo lo alto el que pienso tiene todas las condiciones reúne todas las condiciones para en un momento ser campeón mundial en las 126 libras de hecho pienso que Robéis le puede ganar a cualquiera le puede ganar a cualquiera en las 126 libras a todos los campeones mundiales actuales le puede ganar Robéis incluyendo a Emmanuel el vaquero Navarrete que para mí es el mejor de esa división amenazando con subir a las 130 el vaquero pero contra Jesse Vargas contra Leo Santa Cruz contra Josh Warrington esos son los campeones en las 126 libras a cualquiera de ellos le puede ganar Robéis y Ramírez hoy una historia tremenda una historia de que cuando las cosas se ponen complicadas feas cuando te caes el tema no es caerse el tema es ponerse de pie e ir hacia adelante y seguir trabajando porque él se cayó en su debut profesional contra Adam González llegó ahí con el cartel de doble campeón olímpico súper favorito favorito para derrotar Adam González y fue sorprendido claro como muchas estrellas han sido sorprendidos en su primer combate como profesional pero se recuperó hizo las cosas bien se fue para Las Vegas unió fuerzas con el entrenador Ismael Salas y ya no conoce la derrota 10 triunfos en fila incluyendo su victoria en la revancha contra Adam González así ha sido la carrera de Robéis y Ramírez uno de los grandes talentos con los que cuenta el boxeo cubano hoy en el profesionalismo tal vez es el que lleva la bandera si de este presente el futuro inmediato de los boxeadores cubanos muy talentoso y en cada pelea vemos a un Robéis y Ramírez mejor muchos decían que el tema es que no tenía la pegada para los caballos de la 126 repito busquen los dos últimos combates Abraham Nova Eric Donovan para que no vayan muy lejos solamente a los del 2022 que no tiene pegada con ese boxeo tan completo con ese estilo que gusta y con la pegada que cada vez se nota la mejoría es muy difícil para cualquiera se convertirá el campeón Robéis y Ramírez en las 126 libras si o no le gusta la pelea contra Jesse Magdaleno por ahora ya saben 29 de octubre el combate cuestelar en el regreso de Basil Lomachenko ahí en el mítico Madison Square Garden de Nueva York dos dobles campeones olímpicos en esa misma noche Magdaleno o Robéis tendremos tiempo tendremos mucho tiempo para desgrosar esta pelea pero desde ya le digo que un triunfo del tren cubano lo colocaría para grandes cosas el próximo año 2023 ¿qué opina usted? ahora los voy a leer a todos los voy a atender a todos suscribanse si no lo ha hecho active la campana y recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes aquí aquí no le queda otra es que no le queda otra Robéis is back 29 de octubre